Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en un nuevo episodio de Star The Valley Vamos al Team Mercajoja, estamos en el episodio número 3 Ya sabéis, si es el primer vídeo mío que veis, si queréis ver el episodio anterior estará en una de las tarjetitas Y si queréis ver la serie desde el principio porque es el primer vídeo mío que veis y habéis aparecido en este vídeo Pues os digo, está en una lista de reproducción la cual la tendréis al final del vídeo O si no os metéis en el canal que es totalmente gratuito, os suscribís, le dais un like y podéis ir a la lista de reproducción Y sin más dilación vamos a recordar un poquito lo que hicimos en el episodio anterior que fue invertir todo el dinero en esto Invertir todo, invertir todo y quiero empezar a ganar un poquito de dinero Y a ver si en este episodio, bueno vosotros lo habréis visto por el título A ver si puedo conseguir al menos las vagonetas, por lo menos, ¿no? Intentar conseguir las vagonetas o empezar a conseguir un pico de hierro, terminar las minas Algo que me gustaría conseguir ya en este episodio Pero bueno, vamos tranquilamente, no hay bulla El formato del vídeo va a ser como siempre, editando un poquito las partes más aburridas Las cuales son, por ejemplo, solamente regar, que es muy monótono Pero bueno, como en todos los vídeos, vaya Así que te animos Muchísimas gracias por el apoyo que está teniendo la serie, de verdad Ya sé que Star Divalis siempre tiene apoyo en el canal Porque es el juego principal del canal Todos los juegos están de paso, menos Star Divalis que siempre está por aquí Así que eso, que muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo Y que nada, si te mola el contenido y todo eso Pues te invito a que te suscribas Dejes tu like, comentes y esas cosillas Y ayudaría muchísimo, de verdad Ayuda muchísimo Así que voy a terminar de regar y ahora nos vemos Ok, vamos a ir para la mina He estado pensando y he pensado que la primera cosecha que recojamos La vamos a invertir en el pico Por lo menos en el pico, incluso diría que en el hacha, ¿vale? Incluso, a lo mejor, en vez de pico y hacha Pico y regadera, ¿vale? Creo que es lo más sensato para invertir ahora mismo Ya que el pico lo vamos a necesitar para terminar lo que viene siendo la mina Porque no creo que con este pico nos podamos pasar la mina Lo vamos a intentar He venido al spa para recuperar un poquito de energía Si con el pico me da para terminar lo que viene siendo la mina ya Pues a lo mejor mejoró la regadera Y lo otro sería lo mejor para invertir en cosechas O invertir en las vagonetas, ¿vale? Que las vagonetas nos van a venir bastante bien Por lo menos para ir donde clean rápidamente Para ir mejorando lo que vienen siendo las herramientas Para ir a la mina rápido Y esas cosillas que nos van a venir muy bien Y nos va a aligerar lo que viene siendo El proceso de ir para un lado De un lado a otro, ¿vale? Así que he estado pensando eso Me lo podéis poner vosotros en los comentarios Porque no sé si nos va a dar tiempo a recoger la primera cosecha De melones Espero que sí Porque ya sabéis que como estos vídeos van un poquito más editados Entonces como no veis los días al completo Pues seguramente que eso Que nos dé tiempo a conseguir la primera cosecha En el vídeo anterior os pregunté Que si queréis ver todo el proceso de mina Como todavía no he subido el episodio anterior Cuando yo estoy grabando esto Entonces no lo sé lo que habéis puesto Pero bueno Nuestro objetivo Ah bueno, conseguimos la espada obsidiana Eso sí que lo conseguimos Pero vimos que diente de jet y esta espada Es un nivel más Y lo único que tiene eso Es 4 de daño menos Pero tiene más 4 de defensa O sea, quitamos 4 de daño Por más 4 de defensa Y después el daño crítico es el mismo Tiene la misma probabilidad Que es un más 10 Y encima no tiene la El punto negativo De que nos quita velocidad La espada obsidiana Tiene menos 2 en velocidad O sea que yo creo Que hemos hecho bien En quedarnos con esta espada Que la verdad es que creo que es la primera vez que la utilizo No la había visto nunca antes Y la verdad es que me resulta bastante buena Me resulta muy buena No sé si incluso es un poquito nueva Esta Esta espada Me voy a llevar el oro No sé por qué he picado esa piedra Pero Y al bicho este también lo vamos a matar Y esto también Vamos a llevarnos Lo que viene siendo El oro Mira Hay un Una salida por aquí Así que nos vamos Y nos vamos directamente Ya Recordad Que este nivel Siempre que aparezca este nivel Tanto aquí Como en la cueva calavera Este nivel Tiene salida al final Siempre ¿Vale? No tenéis que poner a picar Ni nada Mira me han dado unas botas Vamos a mirarla Porque puede ser interesante Nos da más 4 de defensa Pero después nos da 2 de inmunidad Y este nos da 3 y 3 Creo que nos viene mejor 3 y 3 A 4 y 2 ¿Sabéis? Yo creo que sí Porque ahora mismo nos afecta muchísimo Lo de las babas Y tener un puntito más De inmunidad Nos va a venir muy bien Aquí os recomiendo Que primero matéis a los bichos estos Que son los que van a ir curando A lo que viene siendo el resto Y ya después pues Me voy a morir Por favor Vale Muérete Vamos a acabar con este bicho también Ahora con este Con estos dos Para acá No te vayas a ir ¿Cómo vamos de vida? Vamos bien Vamos bien En el último episodio También tuvimos una situación así Un poquito comprometida Que casi me mata Pero no No lo consiguieron Lo pudimos pasar bien Y este sí que hemos ido Un poquito más sobrados Es que en el último Último episodio Hubo un momento Que cuidado Me arriesgué bastante Estaba un poquito más empanado De lo normal Y hasta el murciélago Me dio Madre Hubo un momento de tensión La verdad Decidme también Si os mola esto De De tantos vídeos A la semana Porque estoy subiendo Bastante vídeos Ahora mismo es verdad Que Ruth of Pacha Está teniendo tres vídeos Porque Es el nuevo juego Me mola muchísimo Tengo muchísimas ganas De jugar Y se me nota Y entonces pues Dos de Stardew Tres de Ruth of Pacha Pues está bastante bien Más después El de Littlewood El de Coral Island Y el de Host Flipper Host Flipper Que bueno Host Flipper Es verdad que es un juego Que está un poquito más de paso Y que no va No va a durar mucho Porque No es que tenga muchísimo contenido Hay que estar comprando los DLC Y yo no tengo No tengo los DLC comprado Y tampoco creo que lo vaya a comprar Pues no es un juego Que haya tenido Una gran aceptación Como para Pillarme todos los DLC ¿Sabéis? Pero bueno En un futuro Si bajan de precio Cualquier cosa Si hay oferta Ya hemos hecho el primer contacto Con Host Flipper Que si después Yo que sé Hay una oferta de Una hiper oferta De esto De los DLC Pues nos pillamos algunos Y lo hacemos Por lo menos El tema de la granjita Que yo pensaba Que era el DLC Que estaban regalando Pero no No era el DLC Que estaban regalando Estaban regalando Otros dos Que si que los tengo activos Pero es tema de decoración Y cositas de esas Que no son muy interesantes Pero bueno Los tenemos ¿Vale? Nos desbloquean Varias casas nuevas También Y ya llegaremos Me dijisteis que jugara Fuera de cámara Para avanzar en misión Y todo eso Así que haré eso Jugaré fuera de cámara Incluso podría mejorar Alguna casita De las que tenemos Fuera de cámara Aunque me gustaría Tenerlas Las casas Decoradas Ya Haciéndola En vídeo Pero bueno Si veo que eso Pues alguna parte La iré recortando Para que no sea muy largo El vídeo Y se acabó Venga Seguimos picando Y ya Decidme eso Si queréis ver Todo el proceso De las minas O no lo queréis ¿Vale? Cuando este vídeo Esté subido Ya lo sabré Si me lo habéis puesto Y si no me lo habéis puesto Pues ponedmelo Por favor Si os molesta mucho O si no os molesta Y no os importa Ver todo esto Por mí Guay La verdad No tengo ningún problema Además Me gusta que lo veáis Porque Veis que tengo Un pico de cobre Tengo una espada La cual me ha tocado Totalmente random Pero que Hasta aquí Hemos estado Con la espada de madera Que suele tocar A todo el mundo Puede ser que no Pero suele tocar A todo el mundo Y que puede llegar Hasta aquí Sin ningún problema Y te puedes pasar La mina esta Sin tener que invertir Mucho dinero Sin Sin gastarte Muchos materiales Y mira Es fácil ¿Vale? También Voy a hablar Una persona Que tiene 600 horas En el juego Y es un poquito Más sencillo Para mí Pero vaya Con un poquito De práctica Esto se pasa fácil Vale No tenemos Hueco Pero nos vamos A comer esto Tenemos también Zanahorias Por aquí Que he visto Que también No lo podemos comer La zanahoria Por aquí Y zanahoria Por aquí Todo esto Nos lo comemos Intentamos bajar Dos pisos Nos quedan Dos pisos Nada más O sea Vamos a mirar A ver si hubiese Que no va a haber Bajada ya Descubierta Esa seta Si que me interesa A lo mejor Habría que quitar A lo mejor Esto Esto también Lo quitamos Y cogemos la seta Vale A ver si el bicho este Nos da la bajada Que no lo creo No A ver A ver Mira Tenemos bajada Vale Noventa y nueve Cuidado Este piso Es una caca La verdad Este es Complicadete Es más suerte Que otra cosa Pero Podemos tener suerte Por ahora No hemos tenido Muy mala suerte Hostia La tinta de calamar Nos va a venir bien Uno de hierro Tampoco es que Nos vaya a sacar De pobre Tenemos bajada Así que tenemos Nivel 100 Y ahora nos van a dar Las botas Buenas No Ah no Nos da la fruta estelar Ya Vale Las botas Esa en el 120 Pensaba que la fruta estelar Iba a ser en el 120 Pero conseguimos fruta estelar Nivel 100 No es el final de la mina Pero Mira Por lo menos Ya tenemos la fruta estelar Y la energía Se nos ha vuelto De nuevo Entonces No se si picar un poco más La verdad Ya que tenemos aquí Energía infinita Por así decirlo Vamos a intentar conseguir Un poco más de materiales Por ahí Aunque ahora mismo De materiales Vamos bastante bien Vamos De sobrísima Pero ya que estamos por aquí Pues mira Tampoco no le vamos a decir Que no Y así pues Ya en otros momentos No tenemos que venir tanto Incluso no sé Si me daría tiempo A bajar 5 3 niveles más 3 niveles más No creo No creo No creo Porque mira El oro lo picamos De 4 Tú De 4 golpes Chaval Vale Por aquí Esto va a ser Esto va a ser de 2 De 2 Y estoy buscando salida Mira tenemos Sería lo suyo Que saliera ya la salida Por aquí A ver Si no está destapada ya Sería lo suyo La verdad Pero no va a ser posible ¿No? A ver Cuidado Cuidado Que se enganchan Se engancharon Se me han enganchado Me matan Me matan Uf Uy A puntito A puntito De liarla Bastante bien Son las 12 Nos tenemos que ir Vamos a llevarnos Este oro Y nos vamos Vale Vámonos Vámonos Si 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 Nos vamos Del tiro Ok Ordenamos todo esto Que va a ser rápido Hacer pum 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 Bueno La geoda Si que me la debería de quedar Y aquí en el moradito este Vamos a dejar Estas cositas Que son un poco más extrañas Esto Me gustaría Llevármelo Y venderlo Y aquí He cogido geodas Que esto Si que lo voy a meter Para adentro Y esto también Porque aquí no pintan nada Así que no lo llevamos Para aquí dentro Y me gustaría vender Lo que viene siendo No podemos tocar Al perro ya Todo esto La verdad Todas estas Armas Las podríamos vender Sin ningún problema La geoda Así que la vamos a dejar Por aquí Ah y bueno Y tengo que invertir 10.000 En lo que viene siendo La mochila Que todavía no hemos Comprado nada He vendido lo que me han dado Los murciélagos La verdad No he vendido nada más Pero bueno No han dado 500 O sea Que está bien Los murciélagos No sé por qué cogí murciélagos En esta granjita Pero bueno Lo cogimos Y ya está No pasa nada Voy a regar Y vemos a ver Lo que podemos hacer En este día de hoy Que no No tengo ni idea De lo que nos puede Deparar Vale Nos hemos quedado Casi sin energía Voy a intentar Comprar lo que viene siendo Las primeras gallinas Para ver si así Podemos conseguir Ya el El imperio De la De la mayonesa Y si no Pues intentaré Coger un poquito De madera Iré al Al balneario Y farmearé Un poquito de madera Que estamos Un poquito Justos de recursos Nada No se puede Comprar la gallina Aunque Marni Puede ser que Que salga ya ¿No? Si Puede ser que salga ya A ver si viene aquí Al puestecillo No viene pero No No tiene el mismo El mismo bug Que Que Robin Sabéis Robin si que se le puede Parar ahí Y Y si que te vende Esta no Esta Dice que no Y es que no Así que no No podemos comprar hoy La gallina Así que Ahora si que si Voy a ir A lo que viene siendo El balneario Y Voy a conseguir Eso Limpiar lo que viene siendo Un poquito la granja Vamos a Talar unos cuantos Arbolillos por aquí Porque de Bueno Ya no voy a Coger la guadaña Pero yo creo que ya Más o menos Llené el silo Al completo Que está por aquí Si no me confundo Lo voy a mirar Y madera noble También podemos coger Aunque no tengamos Mucha energía Pero si Esto ya está Totalmente lleno Así que Ya está Voy a ir a por A por la energía Y una vez que Tengamos energía Pues venimos Y talamos Y conseguimos Lo que viene siendo Todos estos materiales Así que Un pequeño corte Y ahora Ahora os lo enseño Ya está Ya hemos limpiado Lo que viene siendo Un poquito La granja Hemos conseguido Algo de madera Un poquito más Y Si que me voy a llegar A lo que viene siendo La playa Para ver si podemos Conseguir algo Por ahí Guay Para poder vender Y conseguir un poco Más de dinero Y mañana Si que si Podremos conseguir Lo que viene siendo Comprar pollos Vale Espero que si Comprar las primeras gallinas Y así Empezar con el Proceso De De las mayonesas Y tener Y tener ahí huevos Y tener un montón De mayonesa Y poder vender Todos los días Mayonesa Eso ya es Increíble Y la mayonesa No se a cuánto se vende Después lo veremos Pero Ya una vez que empiezas A vender mayonesa Todos los días Pues ya vas acumulando Un poquito de dinero Y la verdad Que la economía Se va haciendo Bastante fácil Y después Mantener ahora mismo Las gallinas No cuesta nada Porque le abren la puerta Comen fuera No tienen que comprar comida No Es que no te hace falta Comprar comida Porque La coges de afuera Y Y se acabó ¿Sabes? Entonces Son todos ventaja Iba a abrir la geoda Pero estoy viendo A Clint por ahí Dando un paseo Entonces ya creo Que no vamos a poder Abrirla Pero bueno Lo que veníamos Era ir a la playa Rápidamente A ver si hubiese Cositas para Poder recoger Y poderla vender Si no suele llover No suelen salir Muchas cosas Pero bueno Siempre está bien Echa un vistacillo Y ahora ya nos vamos Lo vendemos todo Y así que vamos a dormir Para el próximo día Se supone No sé si es en el día 12 O día 13 Creo que es día 13 Cuando salen Lo que vienen siendo Los primeros melones Bueno Todos los melones Y Lo podemos vender Y podemos Hacer dinerillo Y tendríamos que Comprar otra vez Melones Claro Que no sé Si hacían falta 80 Si no recuerdo mal Creo que sí Que son 80 Vale Entonces pues Lo miraremos Y lo hacemos No sé si es en el día 12 O 13 Vale Ya veremos Nos vimos A ver cuánto dinero Hemos podido conseguir Ya habéis visto Lo que hemos vendido Todo ha sido Recolección Y mira Pues hemos sacado Un buen dinerete 1209 Solo por vender Cositas de De recolección Que o sea No hemos tenido Cazar nada Invertir nada De tiempo Solo ir recogiendo Lo que veamos Por el suelo Así que Buena de esta Y los miércoles Si que está la reina De la salsa Así que lo vamos a ver En salada de rábano Que ya la sabíamos Cocinar Creo que está lloviendo No lo creo Está lloviendo Así o sí Y Que mañana Nos reuniremos Todos en la playa Para celebrar El luau Anual del pueblo pelícano Vale Pues muy bien No sé Qué llevar para el luau La verdad Hoy no sé Incluso si hacerlo Porque tampoco No es una cosa Súper Súper importante Pero Lo podríamos ver Un poquito Si eso Y ya está No tenemos Nada que hacer Hasta que no Ostras Puedo poner Un segundo Pararrayos Pararrayos Dos Y esto Y esto ya sí Lo podemos dejar Por aquí Y dejamos Ya las colmenas Haciendo Haciendo miel Que Quiero que no Pues también Es un pequeño ingreso Que podemos ir vendiendo La miel Incluso hacerla Hidromiel En un futuro Y tener un ingreso Extra El cual Es totalmente pasivo Porque nosotros La dejamos ahí Nos va dando la miel Y vamos Y la vendemos Y ya está Es el único proceso Que tenemos que hacer Porque nosotros No lo hacemos Con flores Me gustaría En alguna serie Hacerme apicultor Vale En alguna granja Hacerme apicultor No sé si a lo mejor Planteármelo En la granja De De los ríos Porque quiero hacer Una serie De la granja De los ríos Haciendo piscifactoría Y también A lo mejor Siendo apicultor Sería lo suyo Podría estar Bastante Bastante Guay Siendo apicultor Y Y pescadero ¿Sabes? Porque Solo vamos a pescar Solo vamos a tener Los ingresos De las piscifactorías Y Y De las abejas Yo creo que es un reto Muy guay Creo que No se lo he visto Hacerle a nadie Y Podría quedar bastante bien Porque recordar Que en esa granjita Para que Seáis nuevos En la granja de los ríos Es muy difícil Porque Está todo lleno río No tienes apenas Espacio Para meter animales No tienes espacio Apenas para poner cultivos O sea Que no No es rentable Porque tienes que hacer Mucha Mucha tontería Para Tener cositas De esas Entonces Pues mira Tener unas florecillas Tener unas colmenas Que son cara de construir Son bastante caras Porque tened en cuenta Que hace falta Jarabe de arte Que Lo primero Tienes que hacerte La resinera Las cuales Te tienen que dar La resina esa Y ya después Pues Ponerte a plantar Flores Y después que te den la miel Venderla Lo mejor Procesarla Cuando la puedas procesar A hidromiel Y vamos a comprar Nuestras Primeras Gallinas Podemos comprar Dos Nada más Vamos a ponerle Nombre aleatorio No se de que color era Me gusta tener siempre Una de cada Pero bueno Solo vamos a poder Comprar otra más Pensaba que iba a poder Comprar más Pero no No se puede comprar más Así que Listo Ya tenemos Lo que viene siendo Las gallinas Vamos a ir A verla Y le ponemos Lo que viene siendo La mayonesera Y Y las dejamos ahí Para un ingreso Totalmente Pasivo Como son las gallinas Que bueno Ahora mismo Tienen que crecer Son pollitos Y ya crecerán Aquí están los pollitos Que hoy no salen Porque llueve Nos dan dos de heno Quiero ponerle Los otros dos Y dejárselo puesto Y Y vamos a meter Las mayoneseras Ahí dentro mismo No No se si limpiarle Un poco esto No Que lo limpien ellos Cuando salgan a comer Que se los coman ellos Y ya está Y ya se queda limpio Sabéis Vamos a hacerle Las mayoneseras Las mayoneseras Se hacen Con madera Piedra Cristal terrestre Y lingotes de cobre Como solo hace falta dos Cogemos dos de esto Cogemos la madera La piedra Y ya está Ah no El cristal terrestre Lo he cogido Uno y dos Listo Todo lo demás Lo podemos sortar Por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale Pues vamos a dejar Las dos mayoneseras Hechas Las ponemos Por aquí mismo Y ya está Son bebés Ahora mismo Así que Tardará unos cuantos días En crecer Pero ya la tenemos ahí Otra cosita más Que podríamos hacer Pues Podríamos ir A A la mina Y a procesar Estas geodas Voy a procesar Estas geodas Y después nos vamos A la mina Ahora mismo Todo el dinero Que estamos ganando La verdad Que lo estamos invirtiendo Hemos ganado Un poco de dinero Y en que lo hemos invertido En coger gallinas Hemos ganado Otro poco de dinero Y que lo invertimos En coger Más plantaciones Sabéis Entonces Lo suyo es Invertir Invertir Porque Eso Porque te va a dar Más dinero Te va a dar Más cositas Y te va a salir Mucho más rentable Esto se le puede dar Algún de esto Pero bueno El aparato este Si que no nos deberíamos De quedar Por lo menos Unos cuantos Dos Tres Cuatro Más o menos Si os toca esto Pues quedaros Con dos o tres Y Y después ya El resto lo podéis vender Pero después Para futuro Crafteo Como consejo Lo recomiendo Que lo quedéis Porque después A lo mejor Lo necesitas Y ya no te salen Mira tenemos semillas De calabazas Las cuales tardan Trece días Entonces los melones Son doce días ¿No? Porque pensaba Que las calabazas Eran catorce días Pero no Los melones Deberían de ser Doce días Y mañana tenemos El luau El luau Que vamos a llevar No sé Un guisante Dulce por ejemplo No tengo ni idea Lo que llevaremos Pero algo Llevaremos Y pasaremos rápido El evento Y ese día Pues va a ser Un poquito más rápido De lo normal ¿Vale? No me apetece ir a la mina Así que vamos a guardar Todo esto que hemos conseguido Por ahí He tardado un par de árboles Y poco más Y el dispositivo este Lo vamos a dejar aquí Ya os digo O a la parte en un futuro Y nada Vamos a dormir Y vamos a pasar de día Solo he vendido Recolección Otra vez Y mañana tenemos el luau No sé lo que llevar La verdad Yo que sé Llevaremos cualquier cosita Que tengamos ahí En los cofres De agricultura Que tenemos Y ya está Cualquier patata Cualquier Patata Sí Patata Lo que sea Lo que tengamos Y ya está Voy a regar Y hacemos El pequeño evento este Que es muy cortito Es muy fácil Y hasta ahí lo vemos Un poco Me gustaría que me saliese Un melón gigante La verdad Me Me molaría muchísimo Me molaría muchísimo Y me vendría muy bien Para el tema del dinero Porque el melón gigante Pues te da más Te da más producto De lo que había Y eso mola La verdad Porque por ejemplo El melón gigante Bueno Cualquier cultivo gigante Tiene que ser Este cuadrado entero Un 3x3 Entonces te da mucho más Que lo que hay aquí dentro ¿Sabes? Y la verdad Es que es muy rentable Lo que pasa Que es totalmente Suerte Y si no es suerte También es Tú tienes el 3x3 Ahí puesto Y dejarlo ahí Durante toda la temporada Y ir regándolo Y sin recoger los melones Lo vas regando Están los melones crecidos Pero tú no los recoges Y ya sí que te sale Te puede Tiene la probabilidad Un poquito más alta A que te pueda salir Lo que viene siendo El melón gigante Que merece la pena O no merece la pena Cuando tienes mucho dinero Y ya estás terminando Tu granja Y solo quieres Conseguir los cultivos gigantes Por Yo que sé Por decoración O lo que tú quieras Pues entonces sí Te merece la pena Pero ahora mismo A mí lo que me merece la pena Es recogerlo Nada más Que salga Para Llevarlos a vender Y comprar más Y volverlo a plantar ¿Sabéis? Eso es lo que A mí ahora mismo Me merece más la pena No esperar a que salga Un cultivo gigante Si me salga Si me saliese ahora En cuanto Que manejamos El día siguiente Pues oye De lujo ¿Sabes? Me viene que ni pintado Vamos a ver A los polluelos A ver Dónde están No están ni aquí No sé Estarán por ahí Perdidos De la mano de Dios Por aquí debe de haber uno Y por ahí debe de haber otro Que lo he visto ahí ¿Dónde está? Aquí Los dejamos por ahí A su bola Que vayan limpiando todo esto Que van a tardar en limpiar Pero bueno Ahí los dejamos No tenemos nosotros Ninguna bulla Y para el luau Vamos a coger Una fresa Vamos a coger Un puerro Un puerro mismo Que me da un poco más igual Y no lo llevamos Vamos para allá Mira también teníamos esto Estos son uvas Y venga Sí, sí Vamos directamente Y vamos a ver El Ostras Esa es la playa Ok Estamos dentro del evento Aquí podéis hablar con todo Esto os sumaría amistad con todo Vale Si lo queréis hacer No sé si le podéis dar regalos Creo que no Porque no puede sacar Lo que viene siendo tu inventario Solamente cuando Vayas a colocar tu Tu cosita aquí Tu Lo que vayas a aportar Y lo único que tenéis que hacer Es hablar aquí Para Con el gobernador Y esas cositas Vale Entonces Lo que tenemos que hacer Es meter tu aportación Aquí Vamos a meter el puerro este Y ahora ya seguimos Hablándonos con el alcalde Y te dice Deberíamos comenzar Con el luau Parece que el gobernador Tiene hambre Sí, empecemos Y ahora va el gobernador A probar lo que viene siendo La sopa Y te dará una evaluación Te dirá Si está muy buena Si no está muy buena Si está mala Si yo que sé ¿Vale? No repercute en nada En lo que viene siendo En los juegos Pero yo que sé Está bien Debería repercutir un poco Pero bueno No pasa nada O darte algo Si estuviese muy bueno No sé Algo Ostra Ahora vamos a mirar La tienda esa Que hace mucho Que no la mire Y no recuerdo Lo que venden Así que Lo podemos mirar Venga El gobernador Va a ir a probarlo Va Se coge su cucharita A ver lo que dice Hemos añadido un puerro Tampoco Uff La cara es un poco de No tengo mucho que decir Es una sopa Normalita Sí Hemos añadido un puerro Tampoco es que Si añades una trufa O algo de eso O vino de trufa Aceite de trufa Sí que es verdad Que Que te dan más notas Pero claro Según lo que le metas Si metes algo Que vale mucho Pues te dará mejor Puntuación Que algo Que hayas encontrado Por el suelo En cualquier momento Sabéis Así que Bueno Tampoco repercute en nada Solamente es un poquito La gracia Y ya está No No es una cosa Que No No me deja Mirar la tienda Claro Ahora Nos manda para casa Bueno Pues dormimos Ya está No pasa nada No creo que en esa tienda Vendieran cosas Muy importantes Podemos vender Todo esto Que tenemos detrás Y ganar un dinerete Bueno Es viernes Está la vendedora Ambulante No sé si Están los melones No Los melones También tardan Trece días Entonces lo que vamos a hacer Va a ser vender Todo esto Vamos a ir Y lo vamos a vender Voy a regar esto Mira Ya empezamos a tener lúpulo El lúpulo Si que lo vamos a guardar ¿Por qué? Porque O sea El primero que me ha dado Ha sido dorado Lo vamos a guardar Para ir haciendo cerveza pálida Que después No nos hará falta Y Y poco más Así que voy a regar Y vemos Me llevo todas las cositas Para vender ¿Vale? Mientras que no crezcan Los polluelos No debo de entrar ahí Porque no va a haber huevo Ningún día Así que regamos Y nos llevamos todas las cositas Podríamos coger Dos gallinas más Y dejarlas Ah no 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 Valen 800 Pensaba que valían menos No No Vale 800 No podemos comprar nada Así que lo único Que vamos a hacer Es ir a vender Todo esto Voy a mirar Lo de la vendedora ambulante A ver si nos vendiera algo Porque hasta las dos No abre lo que viene siendo El gremio de aventureros Así que no No tenemos prisa Y ya está Voy a llegarme aquí A ver lo que vende la vendedora A ver si da algo interesante Y si no pues nada Ya ve que dinerete Nos podemos sacar con todo esto Yo pienso que Un buen dinero No lo podemos sacar Incluso a lo mejor Si vamos Y lo vendemos Nada más que esté abierto Incluso podemos pillar Y venir aquí A ver si Si podemos comprar Lo que viene siendo La gallina Y hacer un par más De mayonesera Y tener cuatro animales Ahí Y oye Ya cuatro mayonesas También nos van a dar Un buen dinerete Y eso Es que no hay que mantenerla Es la ventaja De estar en el primer año Que los animales Se mantienen solo Con todo lo que te aparece En la granja Si no lo limpias Mirad Lo que os dije En el episodio anterior Que dije He dejado estas Estos brotes Para que vayan creciendo Habéis visto Como van creciendo Para un lado Para otro Y cada uno Pues va creciendo Para su lado Y van creciendo Mucho más Si en vez de Que si solo dejas Una zona grande Por ejemplo Esto Esto solo puede crecer Por aquí En realidad O por aquí Pero si dejas Aquí un hueco Aquí otro Aquí otro Pues pueden crecer Por cuatro lados Diferentes Todo Todo lo demás Entonces siempre Vas a Vas a tener más Que si Que si solo dejas Un hueco De eso lo dejé Así Vale No porque Me guste hacer Toca Y dejando Saltándome Cositas Vale Lo hago por eso Así que bueno Vamos a hacer un poco De tiempo aquí Esperando a que abra Para el gremio De los aventureros Ok Ya abre Vamos a ver Esto como lo llevamos Queda un montón De cositas Por matar Pero bueno No hay problema Vamos a ver Lo que nos da Vale Y lo que podemos vender Y lo que no Ah el tirachino No se puede vender Muy bien Pues bueno 150 300 por la espada Por el filo De obsidiana Y por este 350 Incluso en el precio Es mayor este O sea Que esta espada Es mejor Que esta si o si Vale Y Otras pues Se vende bien Vamos a venderlo todo No quiero nada Y nos quedamos Con 2157 Oye Pues no está nada mal Voy a intentar A ver si me da tiempo A llegar a lo A lo de Marni Y comprar un par De gallinas más Y le ponemos La mayonesera Sería lo suyo Y sería lo ideal La verdad Así que Vamos de carrera Tú He estado pensando Mientras que venía Para acá Que los episodios Los voy a hacer De duración De una semana De juego Vale Más o menos Una semana De juego Si veo que La semana Se ha quedado Muy corta Pues Yo que sé Hacemos Hacemos unos cuantos días más Pero Si no Yo creo que esa va a ser La duración perfecta Porque como hay edición Y todo eso Se puede jugar fácilmente Una semana Y para vosotros Va a ser un vídeo De 45 minutos Una hora Más o menos Así que yo creo Que vamos Bastante Bastante bien Ya hemos comprado Lo que viene siendo Las dos gallinas Voy a ponerle La mayonesera Que en realidad No corremos bulla Porque no No van a poner huevo Todavía Pero bueno Se lo dejamos puesto Y ya pues Lo tenemos hecho Para cuando nada más Que ponga un huevo Pum 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 Engancharle 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 la mayonesera Y a tope Vale Creo que estarán aquí dentro Vamos a saludarla Pues no Están por ahí por fuera Bueno Las dejamos por ahí por fuera No pasa nada Y eso Vamos a hacer las dos Mayoneseras Que nos quedan El tirachina este Lo podemos tirar Porque tenemos El grande El pro Y todo esto Lo podemos vender Porque todo esto Ha sido de recolección La hoja cola También la vendemos Te da uno nada más O sea Te da caca Pero bueno Por lo menos te da algo Esto, esto Y necesitamos dos de esto Y dos de esto No? Si no me confundo Si Perfecto Así que Bien Dejamos las dos Mayoneseras puestas Y nos dormimos Porque Ya está No tenemos nada más que hacer El perro se iba a comer A lo que viene siendo El pollo Pero al final no se lo ha comido La ha dejado vivir Un día más Y Muy bien Pues solo nos quedan Nos entraban cuatro animales Y ahora tenemos el cupo completo Y mira Pues Mira una marroncita No teníamos marrones Vamos a dormir Vamos a pasar de día Y ahora sigue Si Se viene la gran cosecha Bueno Se viene la gran cosecha Si Se vienen los melones No? Mira Y ya hemos ganado Otros mil ciento y pico Solo de recolección Esto es increíble Vamos Muy 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 bien La verdad Esto de poderlo vender todo Porque Te da igual Encima está lloviendo Guay Porque vamos a plantar Mira lo que he dicho No ha salido El melón gigante Así que Muy guay La verdad Encima está lloviendo Así que no hay que regar Ahora podemos ir a comprar Lo que viene siendo Otra tanda de melones Y Perfecto La verdad que Perfecto Perfecto Vamos a recoger todo esto Cuando recoge Da un gustazo Increíble Se lo vamos a vender A Pierre Porque si no Se lo vendemos a Pierre No tenemos No tenemos Dinero Para comprar otra vez Los melones Entonces Se lo vendemos a Pierre Y ya sí que lo tenemos Para quien no sepa Cómo se coge esto Pues con el hacha Lo tenéis que romper Mira todo lo que nos ha dado Nos ha dado Diecisiete En ese huequecito Solo había nueve melones Vale Que si A lo mejor Recogiéndolo Nosotros a mano Puede ser que algunos Diesen el doble Puede ser que no Vale Porque tenemos El factor De poder recolectar El doble De lo que Cuando recolectamos Podemos recoger Dos Pero No es seguro Entonces Nos ha dado Diecisiete Que eso es ya El doble El doble De lo que había Seguro Cien por cien Entonces Está muy bien Y creo que Es Nos ha dado poco Para lo que nos puede dar Pero bueno No pasa nada Vamos a vender esto Creo que hay que guardarse Un par de melones Conseguimos un libro por ahí Creo que hay que guardarse Un par de melones Si o si Para una futura misión Pero Por lo demás Todo lo demás Lo podemos vender Así que Nos guardamos Tres, cuatro Y listo Ostras chaval Nos han dado Una sopa de chiriría En una basura Tengo curiosidad De cuando Nosotros Completemos Lo que viene siendo El El Mercajoja A Pierre Que le pasará Ostras Vamos a venderlo En Mercajoja Si estamos en el Team Mercajoja Porque vengo a Pierre No se porque vengo a Pierre La verdad Tengo que comprarle La mochila Pero si Completo lo que viene siendo En Mercajoja Pierre Se pierde Igual que se pierde Mercajoja Cuando hacemos El centro comunitario O no Aquí podemos vender No, no, no Nos deja vender Que cerdo Bueno, pues Se lo voy a vender a Pierre Entonces Si tú no me dejas venderlo Se lo tendré que vender a Pierre No sabía que no se podía vender En Mercajoja Pensaba que sí La verdad Pero Si no se puede Bueno No pasa nada Bueno, Pierre no puede desaparecer Porque hay misiones por aquí Que hay que hacer Después No sé si dejará de vender No lo creo Pero vaya Esto nos da Esto Nuevo logro Vaquero 50.000 Vamos a vender Unos cuantos Y vamos a conseguir Un poquito de dinero Un poquito de dinero Y ahora hay que Invertir en 80 melones Que también son Un poquito de dinero Creo que eran 80, ¿no? Vamos a comprar 80 Tenemos 22.000 Compramos mochila ya Eso sí o sí Hay que comprarlo ya Porque no hace falta Es urgente Y Vamos a plantar Joder Que buena memoria tenía Tú Eran 80 clavados Madre mía Que memoria, chaval Vale Pues ya lo tenemos Todo ahí hecho Guardamos esto Guardamos esto La sopa de chiripía También la vamos a guardar Por supuesto que sí La vamos a guardar Y Tenemos todo el día Por delante En realidad Podríamos llevar A mejorar Lo que viene siendo El pico Nos podemos llevar 5 de esto Y nos podemos llevar El pico a mejorar Y así ya poder Terminar lo que viene siendo La mina Y ya pues hoy Aprovechar Y a lo mejor Talar un par de árboles Por ahí Por lo que viene siendo El bosque Y creo que Estamos bastante bien La verdad Hemos comprado Mochila Hemos comprado Gallinas Hemos Vamos a mejorar El pico Yo que sé Hemos hecho Bastante Ahora tenemos ya 3 huequecitos Que esto Quiera que no Pues nos da Un poquito de libertad Para llevar más cositas Por ahí Este sí que lo hemos cogido Así que Nada Y eso Vamos a Vamos a vender esto Bueno Vamos a mejorar esto Que digo Son 5000 Pensaban que eran 10.000 No sé por qué Recordaba que eran 10.000 No lo entiendo Creo que es de Ya de De hierro De acero A A oro Sí que son 10.000 Pero vaya Ahora mismo Pues son 5000 Pues mira Tendríamos Más de Más de lo que Yo pensaba Pensaba que me iban a sobrar 2000 nada más Y me están sobrando 7.500 Y lo tenemos Todo plantado Es que lo tenemos todo Lo tenemos todo Vamos súper bien De dinero Y vamos a hacer Una gran fortuna En esta granjita Vamos a centrarme En hacer Una gran fortuna Si queréis conseguir dinero En Stardew Valley Esta es vuestra serie Mira cuando llueve Como dejéis un par de días más A partir de lo que llueve Mirad todo lo que os sale Por aquí Y Y os podéis hinchar Os podéis hinchar A vender Eh Cosa mala Y esta vez no estamos Teniendo mucha suerte Porque nos están tocando Dos Ahí sí Que han tocado Dos Incluso Tres Han tocado No Dos Ahora ha tocado Dos erizos Un erizo Nada más Y ahora Un coral Bueno Ha estado bien Todo esto Los erizos se venden Creo que el de oro Se vende a 500 Cada uno Cada erizo de oro Creo que sí Ahora lo vamos a ver Vamos para allá Para la granja Y me voy a llevar Un poco de madera Ya que estamos por aquí Y ya sé que sí Dormimos Si pasamos de día Y ya terminaríamos Lo que viene siendo La semana Vamos a vender Ya todo lo que hemos recogido He sortado ya Toda la madera Hemos gastado Toda la energía Así que Vamos a ver Lo que nos da Todo eso Que solo ha sido De recolección Ya lo habéis visto Y Y vamos a dormir Vamos a jugar El último día No sé cómo se habrá quedado Lo que viene siendo Hostia Tenemos aspersos De calidad ya Este aspersor Sí que nos va a venir Muy bien Y sí que lo podemos Empezar a hacer Este sí que Sí que lo vamos a hacer Sí o sí Muy buen Muy buen desbloqueo La verdad Ah no Vale 240 Cada Cada erizo de oro Vale 240 Yo había dicho 500 La verdad que me había colado Un poco Me había colado un poco Pero bueno Más o menos Pues 240 Que no está Nada mal Hemos conseguido Otro 2154 Tenemos un montón de dinero Tenemos un montonazo De dinero Tenemos madera Tenemos piedra No sé si mejorar Ya el corral Vamos a hacer lo de Las tortitas He aprendido a cocinar Tortitas Y vamos volando Y vamos volando Vamos volando Volando No sé si podremos Vale Tiene gana de una cerveza Válida Pero no tenemos barriles Todavía desbloqueados Si no me confundo No tenemos los barriles Desbloqueados Y esto lo que necesitamos Es el lingote de oro Lingote de cuarzo refinado Y lingote de hierro O sea Muy sencillito de hacer Muy fácil Y lo que os digo Pum Vendemos Vendemos eso La miel No la queremos Para nada ahora mismo Ya cuando no haga falta Pues la cogemos Y nos la guardamos Ya mismo no la venderemos Porque no nos merecerá la pena venderla Pero ahora mismo Lo suyo Es totalmente Vendarla Ya tenemos nuestras Primeras gallinas Por aquí A tope Así que las saludamos Y no sé si hay algún Poyete por aquí Hay un pollete por aquí Y otro por ahí abajo Bueno Ese que se ha ido por ahí abajo Lo dejamos Tranquilamente Y Solo hay un huevo No Debe de haber Dos huevos Ponemos esto Por aquí Y cogemos El heno Y se lo ponemos por aquí Hay que poner el heno Porque ha estado lloviendo Entonces han comido de adentro Pero ahora van a comer A partir de ahora Van a comer de ahí afuera Y Se acabó Ahora sí que sí Podemos Estos dos árboles Los tengo que quitar Y cambiarle las resineras A estos dos Que están bien colocados Pero bueno Eso ya lo haré yo Y ahora Vamos A lo que viene siendo Lo más divertido del juego Que es Regar He estado pensando De Bueno Esto se me está yendo Un poco la perola Pero si queremos Ganar dinero De verdad ¿Sabéis lo que podemos hacer? Si lo sabéis ¿Verdad? Si lo sabéis ¿Verdad? Es aquí Coño Eh Esto solo riega Uno A su lado O sea Si lo ponemos aquí 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 Y aquí Serían cuatro Habría que ponerle un espantapájaro Aquí en medio A lo mejor Y lo tendríamos Eh Voy a coger Voy a coger la guadaña Y vamos a poner El La guadaña Que la debería de sacar Fuera La verdad Por si me hiciese falta Tenerla aquí a mano Porque tenerla ahí dentro Pero no 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 es bien Y la La regadera Lo mismo Ahora ya Si que tenemos Espacio de De sobra Así que lo podemos Tener por aquí Esto si que lo podemos Recoger Lo recogemos Vale Y ahora Pues ponemos Los siguientes Que van a ser Lo voy a poner Aquí Pienso yo Hay dos de diferencias Si Uno Dos Aquí Uno Dos Aquí Perfecto Y me falta uno Que lo vamos a poner Aquí abajo mismo Y ya con todo esto Si que si Vamos a poder tener Unos cultivos Bastante Bastante buenos Voy Vamos a ir rápido Un momentito Y voy a hacer El espantapájaro Que no me acuerdo Con que se hacía Pero bueno Lo estoy cogiendo Todo un poco A ver Cuántas pájaros Si Con esto Me va a hacer falta Dos Creo que dos Cuando tenemos Más que suficiente No Aquí podemos Poner Uno Y aquí abajo Podemos poner El otro Y ya sin problema Nos cubre Nos cubre Todo Vale Entonces Ya con esto Si que si Y voy a Voy a coger Lo que viene siendo Todas las semillas Vale Voy a comprar melones Yo creo que es lo más Rentable Ahora mismo Ya que no Los arándanos Como hemos visto Tardan 13 días En crecer Y si no los pone Desde el principio Creo que no son rentables Nosotros los pusimos El día 7 Y creo que Nos confundimos Y deberíamos haber comprado Todo melones Pero bueno No pasa nada Ahora Ya hemos aprendido Del error Y lo que hacemos Es comprar Pues no sé Cuántos Melones Nos van a hacer falta Cuántos Hemos hecho 8 ¿No? Y riegan 8 alrededor O sea 64 ¿No? Supongo Creo que sí Que son 8 por 8 Son 64 Tiene que ser 64 ¿No? Así no me he confundido Ojalá que no Y sean 64 Y entonces los cálculos Lo habré hecho bien Porque sí Tienen que ser Riegan 8 Nada más Alrededor suya No riegan más Y si riegan más Pues soy un retrasado Y ya está No pasa nada Tampoco No sería nada nuevo ¿Vale? Voy a intentar Terminar antes De que Pierre cierre O Bueno También podemos comprar En el otro lado En el Mercadoja Y ya está Pues sí que sí Se nos ha ido Un poquito Lo que viene siendo La perola Eran 64 Y Y nada Le he puesto hasta Fertilizante Mirad como ha quedado Eh Señores Vamos a tener Mucho 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 Dinero Vamos a conseguir Mucho Mucho dinero Que es Lo principal De la serie Conseguir muchísimo dinero Y Y que no os parezca raro Que ya para El otoño Cuidado lo que voy a decir Que para El otoño Tengamos Incluso Aparte de las Vagonetas Tengamos Lo que viene siendo El invernadero Eh Cuidado Que creo que ahora mismo Nos podríamos plantear Incluso Comprar ya El invernadero Y tenerlo para otoño Eh Puede ser Una ida de olla Pero puede ser Totalmente real Eh En este episodio Hemos avanzado Muchísimo Pero cuando digo Muchísimo Es muchísimo Eh Esta Ha sido una locura En el próximo episodio Si Ya tendremos El pico De 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 hierro Pondremos a mejorar Lo que viene siendo El hacha de hierro También Y en el próximo episodio Eh Bajaremos Ya Terminaremos Lo que viene siendo La mina Vale Eh Eso sí que sí Ya en el próximo episodio Lo terminamos Pero en este episodio Guau Guau Todo lo que hemos hecho Eh Eh Nos vamos a hacer De oro No Lo siguiente La próxima venta Cuidado Todo lo que vamos a ganar Vamos a dormir Y vamos a dejar El episodio Por aquí Vale Eh Quiero dormir Para que se guarde Ok Solo nos pone Que hemos ganado 580 No pasa nada Nosotros sabemos Que no Que hemos ganado Muchísimo Muchísimo Más Tu pico de acero Está listo Y que bonito Es ver Cuando se riega Automáticamente Eh Es precioso No podía hacer Más aspersores O sea No le podía Mentir A aspersores A esto Aparte perdería Lo que viene siendo El cultivo Y tampoco Lo quiero perder Vale Entonces Lo dejamos Por aquí Ponerme En los comentarios Dejar un like Porque se lo merece Eh Menudo Episodio Guapo Guapo Al final Nuestra primera venta De melones Nuestras primeras gallinas Eh Ya tenemos El pico mejorado Llegamos al nivel 100 en la mina Bueno 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 Hemos hecho De cosas Impresionantes Y mira que No hemos jugado Apenas días No sé en que día Hemos empezado Si Hemos empezado El lunes 8 Y hemos terminado El lunes 15 O sea Hemos jugado Lo que viene siendo Una semana Y mira que salto De calidad De una semana A otra Esto es un gran salto De calidad Pero bueno Seguiremos mejorando Ya os digo Esta granjita Va a ir bastante Bastante rápida Porque Nos vamos a hacer De oro Ya mismo Una vez que completemos El centro comunitario Lo de Mercajoja Una vez que completemos Todo aquello Veremos a ver Lo que se desbloquea Veremos un poco de lore Y después Lo único que voy a hacer Ya aparte Va a ser Decorar la La granja Que eso ya Sí que no No será en plan serie Pero sí que Decoraré la granja Para quien quiera Tener el diseño De esta granjita salvaje Por ahí Pues mandaré la captura Os la enseñaré Haré un far tour Lo que sea ¿Vale? Y a ver cuánto Tardamos en conseguirlo Pero Lo que viene siendo Completar en Mercajoja Si no es el primer año Que no va a ser El primer año Ni de coña Porque en invierno No se gana dinero En otoño Se gana dinero Pero no vamos a ganar Tantísimo dinero Como para Dejarlo todo comprado Así que tendremos Que esperar Mínimo mínimo A la primavera Del año 2 ¿Vale? Para completar Lo que viene siendo Todo el Mercajoja Y ya está Yo creo que se merece Un grandísimo like Si es el primer vídeo Si es el primer vídeo mío Te sorprenderá Porque vaya Ha sido Una locura Una maldita locura Y esta serie Se ve claramente Cómo se puede conseguir dinero En Stardew Valley Nada más empezar Y tener muchísimo Muchísimo dinero Y no es nada Nada complicado Como estáis viendo ¿Vale? Así que Para todo el mundo Que quiera conseguir dinero Solo tenéis que copiar Esta estrategia Y veis que Que se puede ganar Muchísimo Muchísimo dinero Así que lo he dicho Dejadme un like Un comentario Abajo en la descripción Está toda la información Tanto de Discord Como de Twitter Para que no os perdáis Ningún vídeo Ni directo Ni nada Pues ahí lo tenéis Para que Si os mola el contenido Le dais a la campanita Os vais por ahí A los links Y ya veréis Como no os perdéis Ningún vídeo del canal Así que Muchas muchas gracias Y nos vemos en el próximo Vídeo Barra directo Chao Chao